Los avances de Santo Patrono son patrocinados por Mi Crédito Mi Crédito, ¡crecemos juntos! En nuestro próximo Santo Patrono, Comalapa, municipio de Chontales, se desborda en Algarabía celebrando a San Bartolo Conoceremos la belleza turística y forma de vida de este municipio Y bailaremos con la tradicional música filarmónica que alegra esta fiesta patronal